trabajando ya con la gente fiscal, tenemos entendido, Fernanda, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Nuevamente para ustedes el saludo, compañeros, y para todos los televidentes. Exactamente, un caso muy difícil, muy delicado en este sentido, el que toca investigar. De hecho, que continúan y continuarán, obviamente, todas las diligencias a realizarse. Y comentábamos aquí con la fiscal Irides Ávila que lo último que se tiene fiscal son las actuaciones ya por parte del juzgado que decretan la prisión preventiva. ¿Qué tal? Así es, en la tarde hoy el juzgado dispuso la prisión preventiva de esta persona, nuevamente conjugando otro elemento más, que es la ampliación de la imputación que formulamos con relación al tipo penal de homicidio de los... ¿Qué novedades o qué avances se tienen hasta el momento en la investigación? Bueno, de hecho que en el transcurso de la mañana se realizaron algunas diligencias, como ser el allanamiento a la vivienda. Hemos recogido algunos elementos que nos pueden servir una vez que sean analizados en laboratorio y a partir de ello tener la posibilidad de otros elementos. También tenemos el celular, otras diligencias que estamos solicitando al juzgado también a modo de autorización judicial para que se disponga en el transcurso de la noche y la mañana. ¿Qué fue lo que se sacó como evidencia de la casa? De la vivienda, en la vivienda hemos encontrado algunas prendas con material biológico que se levantó y con la posibilidad de que eso nos sirva para comparar con aquella muestra que se ha extraído del cuerpo de la niña. ¿Y con respecto al abuelastro? ¿Se tiene alguna información más que él haya dado? Y en la fecha, nuevamente, él fue convocado a una declaración indagatoria. Hoy ya ha expresado algunas argumentaciones que hacen a su posición dentro del proceso y ha mencionado que en el hecho tendría participación otra persona y no él. En este caso, él se refirió al padre biológico de la niña. ¿Y con respecto a eso? ¿No se descarta obviamente otras actuaciones en base a lo que él menciona? No, por supuesto que no. En la vivienda, aparte de esta persona que está procesada, existe otra persona que convivía en la vivienda. Estoy refiriéndome al padrastro de la niña. Y también está el padre biológico de ella que se ocupaba de llevarla en su casa los fines de semana. Nosotros no podemos descartar nada. Tenemos apenas 24 horas en la investigación. Y es posible, es altamente probable y por qué no considerar la participación de otras personas en el hecho o bien confirmar las sospechas iniciales que tenemos con relación al procesado. ¿Pero por qué se apuntó primeramente a este hombre que hoy ya está procesado y no a otro? Bueno, nuestras sospechas se orientan y se sustentan, se respaldan en la manifestación de la otra hermana de la niña víctima en principio, de lo manifestado por la mamá de la niña, de lo manifestado por otro testigo, de las actuaciones policiales que hemos tenido y que nos orientan a pensar de que la sospecha como autor del hecho que investigamos se direcciona al abuelastro en este caso. Ahora, ¿cómo queda el nivel de responsabilidad de la madre? Es algo que de repente mucha gente también se empezó a preguntar. Claro, es una pregunta que también merece la atención del Ministerio Público en el sentido de que existen algunos componentes a considerar. Por ejemplo, ¿cómo es que ella no se percató de ciertas circunstancias durante la higienización de la niña? ¿Existen otros elementos que va a ser objeto de análisis y evaluación desde el punto de vista de su participación o no dentro de su rol de madre y del cuidado que ella está obligada a tener con relación a su hija? ¿La abuela también vivía con ellos? No, la abuela entiendo que es una persona que falleció hace años atrás ya. ¿Y con quién estuvo quedándose la niña en los fines de semana? No, la abuela paterna. Ah, pues la abuela paterna. Así es. ¿Con respecto a ella se les va a estar tomando también declaraciones? Así es, ella ya fue convocada también para prestar declaración testifical por el momento. ¿Pero todavía no declaró? No, ella aún no. ¿Y la madre hasta el momento qué refiero o por lo menos a qué sospechas apuntan a ustedes? ¿Fue un hecho que se dio pocas veces o ya era algo sistemático? Por la lesión y por lo que refieren los médicos es una lesión crónica que se produce o podría ser consecuencia de varios episodios. Eso es lo que nosotros consideramos en base a lo que indican los médicos. Y con relación a, usted me pregunta a la mamá, ella desde luego no se toma conocimiento según ella una vez que es comunicada por los médicos de la condición física de la niña en cuanto al abuso en sí. A partir de ese momento es que ella empieza a hacer averiguaciones y va aportando información a la investigación. Ahora, el abuelastro, ¿tendrá que pasar en estos días la prisión preventiva en algún centro en específico? ¿Y eso habría que ver dónde dispuso el juzgado que guarde reclusión? Hay que tener en cuenta también que tiene esto un proceso por el tema del protocolo por el COVID. Gracias. No sé si tienen ustedes alguna otra consulta, Ale, Jorge, muy difícil, muy delicado, como decíamos en este caso. Lo último que ya ustedes incluso estaban compartiendo momentos atrás hace referencia a esto. La prisión preventiva que se dicta en torno a este hombre de 48 años, el abuelastro sindicado por lo menos hasta el momento como el único sospechoso. De igual manera se van a hacer también otras averiguaciones más con respecto a otras personas que convivían ocasionalmente o de manera permanente en la casa con esta niña que lastimosamente termina falleciendo luego de ser internada en el área de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas. Excelente. Nada más sobre esta menor o otra menor, hablamos de una que aparentemente tendría 11 años y que aparentemente también habría sido abusada. ¿Se tiene también información o se está investigando también a la par esto, Fernanda, para reiterar nada más? Con respecto a lo que mencionaba la niña de 11 años, la hermana de la otra chiquita, ¿se está averiguando también la situación de ella o si tiene rastros de algún tipo de abuso? Esa fue la primera decisión que se tomó apenas recibimos esa información. Ella fue inspeccionada por el médico forense de turno. No se encontró ningún hallazgo físico por lo menos. Igual se consideró el aspecto del abuso que guarda relación con el acto en sí. O sea, en este caso el acto sexual consiste en persuadirla a ella para que realice un acto sexual y eso también es parte de un tipo de abuso. Y sí, en esta ampliación de la imputación también ya incluimos la parte de la atribución de hecho como víctima a la segunda niña. Pero ella, si mal no recuerdo, fiscal, refiere que le insistía a este hombre constantemente, pero de ahí no pasó. Así es. Eran planteamientos frecuentes que ella recibía, inclusive si, según lo que ella refirió, si era necesario que él estaba a su disposición. Siempre mencionándole un contexto como ella refiere, un contexto sexual. ¿Y eso fue por mucho tiempo, por poco tiempo? Hace alusión a que recientemente y en un momento de ausencia de la madre. Pero que eran constantes. Así es, así mismo. Bueno, ahí está respondida la pregunta. Ya se incluye también esta causa, lo que hace referencia a estos testimonios de esta niña de tan solo 11 años también. Excelente, Fernanda. Gracias por todos los detalles. Y obviamente que hay mucha tela todavía que cortar en torno a la investigación del caso de esta grave denuncia del hecho también en sí de supuesto abuso sexual que termina con el fallecimiento de esta menor de tan solo 3 años. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Hasta luego.